¿Cómo es? Sí, no, ya, la mora es puntada mañana. No, la moja, la moja se da. No, pero ese es mentira, todo el mundo lo sabe, nada más, usted no lo sabe bien. Ah, pues no lo sabe todo el mundo, viste. Pero ahora lo está sabiendo el país. Se van a hacer famosas ahora. Oye, tú sabes cómo yo la llamé en aquellos tiempos y cómo la gente se refería a ella? Las mellas. Las mellas. Las mellas. Las mellas. Las mellizas. Las mellas. Los brasieres tuyos tienen una vida muy vacía. Sí. Las mellas. Las mellas. Las mellas. Las mellas. Las mellas. Las mellas tienen una vida muy caída, no vacía. Entonces, los brasieres tuyos estaban viviendo una vida muy vacía. Sí, sí, sí. Muy vacía. No, pero muy, ¿eh? Solitaria. Estaban pensando en suicidarse. Ella estaba como cuando el novio la dejaba. Como despechada. Pero ahora nosotros, ¿a dónde se mueve ahora? Para ser novio. Vamos a ver. ¿Qué, qué?